El día viernes en la localidad de Camilo Aldao, alrededor de las 20 horas, se inician actuaciones de oficio a raíz de que en el domicilio de calle Sarmiento, el 1239, se habría ocasionado un incendio. Este incendio ocurre en una vivienda bastante precaria, con una habitación, cocina y baño, con daños casi totales. En propiedad de la vivienda se presenta la señora Patricia Ortiz, quien aduce de que hace un mes y medio aproximadamente no vive nadie en la vivienda, solamente quedaba en su interior algunos muebles y ropas pertenecientes a la damnificada. Posteriormente el día domingo, a las 6 y 20 de la mañana, aquí en Marcos Juárez, tuvimos un accidente de tránsito en la intersección del 9 de julio y Yrigoy. Allí un Chevrolet Corsa, color negro, impactó contra una columna de aluminio. El vehículo es conducido por Gonzalo Morlino, de 37 años de edad. Era acompañado por Gabriel Ceruti, de 21. Al llegar el personal policial, estas personas son trasladadas por el servicio del sumo al hospital Ayerza. Ahí se le diagnosticó posteriormente lesiones de carácter leve, solamente algunas contusiones menores. Pero según el informe del médico policial, estas personas habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas y se le van a realizar las actuaciones contravencionales por la conducción peligrosa, lo que va a ser hecha aquí por el juez de falta de primera instancia de la comisaría de Marcos Juárez. 20, 30 horas, allí también otro accidente de tránsito ocurrido en la ruta Provincial 6, donde un peatón llamado Luis Antonini, de 55 años de edad, es embestido por una motocicleta conducida por el señor Franco Maurici, de 19 años, acompañado por Pablo Noé, de 21, todos domiciliados allí en la localidad de Enrivillo. Debido al incidente, todos son trasladados al hospital local, donde Luis Antonini, el peatón, es trasladado posteriormente aquí a Marcos Juárez con fractura de antebrazo izquierdo y traumatismo de cráneo para realizarse tomografía correspondiente. Los otros dos personas, conductores y acompañantes de la motocicleta, resultaron con lesiones de carácter leve. La última novedad, otro accidente de tránsito, a las 23.45 del día de ayer, aquí en Marcos Juárez, en la intersección de calle Pedro Lino Funes y San Martín, entre un móvil policial, matrícula 5563, conducido por Cabo Romero, la cual lo hacía por Avenida San Martín, con sentido oeste-oeste. Colisiona con una motocicleta que venía por Lino Funes, con sentido sur-norte. Esta motocicleta no poseía dominio, aparentemente lo hacía sin luces, conducida por Claudio Daniel Fischer, de 18 años de edad, acompañado por Emanuel Ponce, de 20. Estas personas, a raíz del toque, fue un toque casi de menor importancia, pero pierden la estabilidad y caen a la carpeta fáltica, son trasladados al hospital, donde se les diagnosticó que solamente tenían lesiones leves, son escoriaciones y raspones comunes. Nosotros tomamos conocimiento de este deceso por intermedio del personal policial que hace guardia allí en el hospital, a raíz de que una persona de sexo femenino, que en vida se llamaría Daniela Soledad Vicario, 23 años de edad, acude el médico policial también nosotros, cada vez que hay algunas circunstancias de este tipo, nos hace un informe médico, donde el deceso sería un paro cardiorrespiratorio. Este paro cardiorrespiratorio, estamos hablando de algo aparente, nada certificado, de que vendría a raíz de un legrado séptico médico que esta persona se habría hecho en la ciudad de Córdoba. Nosotros lo primero que hacemos es comunicarnos con la fiscalía, a raíz de que nos dé directivas, si corresponde alguna directiva al respecto. Simplemente ellos, no hay ninguna denuncia penal de por medio, entonces no hay actuaciones como para realizar una autopsia, ni se ordena una autopsia hasta tanto, no se origine una iniciativa en forma penal por parte de los familiares. A raíz de esto, solamente nosotros hacemos una cabeza sumario, con la declaración del empleado policial que está en el hospital, del certificado médico que nos entrega el médico policial, y lo dejamos en archivo hasta tanto, se desprende alguna denuncia penal o alguna iniciación penal que nos dictamine la fiscalía de alguna directiva a seguir o algunas cosas que se puedan practicar a posterior. Solamente nosotros nos manejamos con esa información y más a di no podemos aportar más nada al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!